Hola boys, nuevo día, nuevas rayitas de cargación, típica situación en la que tú te levantas por las mañanas, te vas a cagar, y mientras cagas te metes en el Duel Links para jugar, pues, yo que sé, algo que desida, porque así funciona el juego, supongo, no sé. Y ves ahí las rayitas cargantes y dices, oh wow, me pregunto que tardan estas rayitas cargantes. Te vas al canal del Joa y el Joa te lo explica, con alergia. Y bueno, pues nada, estamos otra vez más en esas etapas de finales de mes en las que te saldrá algún personaje nuevo y Konami dice, quito parado ahí, hijo de Remiel, puta, ese arquetipo debe salir en cajoide y pagarile, y poco más. Y lo que vamos a observar hoy es una de las situaciones o mazos de personaje quizás más importantes que hay, no solo porque estemos hablando del Big Bang Evil Guy de 5DS, me cago en Dios, pero ¿qué es esto? ¿Quieres empezar a grabar y el cartón digital me da alergia? Big Bang Evil Guy, yo soy abuelito. ZONE o ZONE o ZONE, si lo quieres decir así, como quieras, que no sé si habrá algún, algún, este, bueno, sí, tenemos el emote. Buen emote, la verdad, está fresco, las cosas como son. Vale, no solo estamos hablando de ZONE, sino que estamos hablando de su arquetipo entero de los Time Lord. Que los Time Lord, por cierto, bueno, para los que no los conozcan, es un arquetipo que es una puta fumada de porro, ¿vale? Es un de los más raros que hay en el juego. Y bueno, desde que salió, la comunidad ya estaba dándole vueltas y tal. ¿Os podéis creer que hay por ahí locuelos que dicen, no, amigo, si es que, Time Lord... Bueno, vamos a suponer que lo sacan todo entero, ¿vale? No, si es que, amigo, Time Lord no se va a poder jugar porque nerfean el daño de efecto. Sí, bueno, a ver, que te vuelvan todo el campo al deck, pues eso va un poco secundario, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, Duel Links en general, ¿no? Ten muy buen turno 2 y no tengas turno 1 y sé preparado para que tu culo haga... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, eh! ¡Pum! Reventado. Se nota un poco el odio en mis palabras, ¿no? A la hora de que yo soy ese pringado que he jugado. Pero bueno, revolviendo al tema. Time Lord es un mazo que incluso se juega de forma rogue en el... Bueno, no diría en el TCG porque no sabría mucho deciros, pero por lo menos en el Master Battle sí que te encuentras algún locuelo que de vez en cuando lo juega. Siendo las cartas As del duelo final de 5DS, ahora veremos cómo aparecen algunas de las cartas más esperadas de la comunidad desde hace años. Entonces, resumiendo muy por encima, ¿vale? Porque ya me estoy enrollando. Lo que vamos a chequear en estas filtraciones o lo que hay en estas filtraciones son todas las cartas que te va a dar tu amigo el Zetaone. Porque Zetaone suena divertido. A ver, ¿qué lo puede llamar Zone? Son o Ozono. Que Ozono también suena bien. Porque si lo pronuncia en inglés dice Sonu. Que está gracioso, ¿no? Whatever. A ver, por lo menos lo han dejado igual en inglés. Yo que sé, ya sabemos cómo funciona en inglés. Pueden haberlo llamado Zetangana, por ejemplo. Yo sé, porque les ha hecho gracia. Entonces, vamos a chequear todas las recompensas de subida de nivel para que luego de aquí a 6 días sea desbloqueable si nos olviden y digamos, ah, wow, y tal, ¿vale? Porque así funciona. A la vez que vamos a ver como pequeños resquicios de lo que puede ser la nueva caja. Porque, bueno, sabéis que toca mini caja y cuando se trata de mini caja es un poco alarma. Porque, claro, el personaje cartas te va a dar, hombre, por supuesto, cartas te va a dar. Pero cuando son mini caja suele estar enfocada completamente al arquetipo del guachingo que tengas que jugar y entonces está todo ahí. Así que tenemos dos situaciones normalmente que se suelen dar, que es o bien que el protagonista te lo da todo, ¿no? El personaje te lo da todo y luego lo que hay en la caja suele ser como buscadores o, bueno, al revés. O el personaje te da los buscadores y en la caja está todo, lo pepino, ¿vale? O sudan completamente, te meten cartas sueltas como URs en la caja que no tiene nada que ver con la temática y sacan una caja que de verdad sea una caja, caja, vamos, que traiga cosas. En este caso no sabría cuál deciros de las dos porque hay cosas muy raras que ahora les echaremos un vistazo. No solo eso, sino que además Meclur, de nuevo, es una fumate of porrit, ¿sabes? Entonces, al ser un arquetipo entero basado entero en árgeles con armadura y escuditos que te miran, 0-0, pues claro, alguna habilidad requerirá que se parezca algo que no se hagan. No se va a borrar el campo del rival. La carta A de Zon se podría decir que es o bien este o este, depende un poco de cómo lo quieras ver, ¿no? Hombre, yo diría que la carta A de Zon era el shooting star dragon hasta que se dio cuenta de que en un futuro en el que A quizá no tenía culo apretado en The Wilder, no merecía la pena. Hizo con el cartón, eh, eh. Raramente en los animes de Yu-Gi-Oh se ve que los duelistas digan, pues mira, puto cartón de mierda y lo rompan porque al fin y al cabo es cartón. Raramente se ve, eh. Pues en el 5 de ese fue uno de ellos. Sea como fuere, pues algunas de las cartas que te da Zon está bastante guay. Bueno, resumen muy por encima, ¿vale? De los timelord, son 0-0 que no pueden ser destruidos en batalla ni te comes daño de efecto, perdón, de batalla relacionado con ellos. Y cuando a Tazakan hacen cosas. Algunos se pueden, tienen habilidades para cagarse de normal, otros no. En general. Y la carta que más puedo, creo que representa un poco el arquetipo puede ser esta. Y le vamos a echar un vistazo, ¿no? El Metatión. Este. Como dices, como podéis ver, dice, no se puede invocar especial desde el deck. No sé, son hadas y las hadas tienen fumadas de porro. Pero bueno, si no controlan monstruos puedes invocar esta shit sin tributar. Vale, ya podemos ahí ver un poquito de lógico, tal. No se puede ser destruido por batalla o por efectos. Entonces, si te juegas la barrera de Semen, dices, ¿qué me vas a reflejar? Me vas a hacer como con Yugi, ¿no? Que sacó el token y reflejó a Maric. Amigo, estás reflejando un espejo. Estás reflejando a ti mismo. Es como una cosa como fuera. Y bueno, dice, al final de la Battle Face, si esta carta se dio de puños, devuelves todos los monstruos en el campo como sea posible en la mano y si lo haces, el rival se come 300 por cada uno de ellos. Todo esto está súper fino y luego viene el efecto de los Timelore que te dan ganas de arrancarte los cojones. Que dice, una vez por turno, durante tu Standby Face, devuelves esto al deck. Que ni siquiera tienen la vergüenza de devolverse a la mano. En fin. Y bueno, la gran temática en general que suelen tener es esa. Solo que con batallar, pues algunos hacen cosas diferentes. ¿Vale? Vamos a mirar un momento. Esto de Zafion, todos hacen lo mismo, ¿vale? Vamos a resumir lo mismo, pero en la parte en la que atacan pasan cosas diferentes. Esta, por ejemplo, lo que hace es que al final de la Battle Face, si se pegó de puños, devuelves todas las magias y trampas al deck. Y si es enviada del campo al cementerio, robas una. Esa tiene esa movida, ¿vale? Por el resto, todo igual. El Raphion, que si batalla su oponente, le infliges un daño al oponente igual. Al ataque de un monstruo que controle, con la que batalló esta carta. Y el Camion, que este ya no me acuerdo ni un punto que hacía, así que lo voy a leer con vosotros. A ver. Al final de la Battle Face, si esta carta batalla, suple. Oh, mon dios. El bizcocho, ¿no? Devuelve, bueno, devuelve una carta que tu oponente controle al deck. Y si lo haces, se come 500. Y no se pueden activar cartas en respuesta a esta shit. Ok, bueno. Como podéis ver, los Tile Lords son, en general, mazos de respuesta absoluta. Luego ya, si lo juegas en Master Duel con Super Mega Camperismo Infinito, pues eso ya es cosa tuya, ¿no? Pero, de nuevo, un mazo que se base enteramente solo en la respuesta, porque eso es lo que son, ¿no? Es plan, devuelve monstruos, devuelve magias y trampas, peta una carta, inflige si el rival controla y tal. Bueno, y la parte en la que tú haces algo, pues es un poco XD, ¿no? Cosa que suele ser habitual cuando se trata de arquetipos mugrosos de protagonistas malardos, ¿no? Entonces, vamos a ir echando un vistazo a las cartas sueltas, ¿vale? De Meklor, en orden de que más o menos importante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la caja tienes otros, el Sadion este, que dice que si batalló y tus puntos son 4000 o menos, los devuelve a 4000. Tienes el Big Bolondros este, que no me acuerdo qué hacía. Si batalla, si batalla tu oponente y tus puntos de vida son menos que los de tu oponente, se igualan. Ok, vale, el rival se come daño. Un poco cacoide, la verdad, pero también es verdad que son enemies. A ver qué hace este señor. Este no me suena que lo utilizaran en el anime, ¿eh? Ojo, cuidado, eso puede ser Serious Shit, ¿eh? A ver. Joder, normal, normal que no lo usara. Vale. Que si batalla, devuelves al deck todos los monstruos como sea posible. A ver, ¿cómo? Si batalla, cartas, joder. Devuelve tantas cartas de tu oponente como sea posible al deck y si lo haces, roba un número igual al número de cartas que devolviste. O sea, todo el campo del rival a la fucking shit y robas carbón. Joder, qué puto locurón, ¿no? Mama. Ah, hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Y no lo he mencionado, ¿vale? Pero esa es la manía que tengo sobre todo yo. Y es que los Timelord, sí, hombre, tú puedes intentar jugar tu Timelord, tu mazo de Timelord como arquetipo, ¿no? Para eso estarán los 200 millones de habilidades que tendrá aquí el Zetangana. ¿Vale? Pero, pero, sobre todo específicamente los Timelord, como podéis ver por su puta mierda de no se pueden petar y encima devuelve todo al deck. Que devolver al deck es uno de los remual más tochos que existen. O sea, no muchas cartas tienen protección en torno a eso. O, en general, no hay formas de evitar eso. Porque también incluso si en Timelord puedes intentar que ataque, pero el cabrón no se destruye y encima no se destruye por batalla tampoco. Entonces, si tienes cosas como, yo que sé, ejemplos muy mierdas. Pues yo sé, la carta de juego rápido de mazo oscuro no funciona porque no se petan. O las cartas de, yo que sé, de Gouki esas de Day inesperado. No sé, las primeras que me vienen a la mente que podías llevar realmente, llegar a follártelos. Y demás, eso sí, se tragan la trampa de los Mennike de forma que da un mucho gusto. Mucho, mucho gusto. Y se supone que lo que más se juega ahora es pecado. Que lo que hace es negar efectos. Entonces, si le negas el efecto sí que se pueden petar. Y cosas de ese estilo, ¿vale? Aunque algunos, si tienen la carta, la testito ese de no se puede usar formas, cosas en respuesta. A ella sí que te puede follar, ¿eh? Pero bueno, ese es el general. ¿Por qué explico todo esto? Porque los Timelord los podrías utilizar como cartas random en algún mazo, ¿sabes? Porque sí, la única condición es que no tributes y tal. Que no te da monstruos para no tributar. Pero tampoco dice eso de, y solo puedes atacar con esta carta, solo puedes tener Timelord, no sé qué. Si tú eres bien cabrón, podrías jugar algún mazo que no pida invocación normal. Y entonces te metes aquí un Timelord así de puto gratis para borrar todo el campo del rival. Y si no borra el tuyo, porque a veces también borra el tuyo, puedes utilizarlo, ¿no? Para joder al rival y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, los Timelord son específicas cartas que sí que pueden llegar a jugarse de forma suelta bastante común. Dejémoslo ahí, ¿vale? Entonces dicho eso, pues eso. Vamos a seguir viendo, a ver. Este lo que hace es que si ataca devuelve todas las cartas del cementerio al deck. Ok. Pero espera que tiene otro efecto así súper random. Una vez por turno si tu oponente roba una carta, se come mil. Ok. Vale, no sé, cosa random. Vale, en el anime, luego en el TCG no pasa esto. Porque, bueno, en general pasa con todos los arquetipos de 5DS. Recordar que en 5DS tenían que jugar aquí con Speed of World y no podías usar magia. Entonces muchos de los arquetipos random utilizan trampas como motores. Que se lo digan, por ejemplo, al mazo de los dioses nórdicos. Que tienen la típica carta de busca algo de tu arquetipo en trampa. Que es que eso ya es para tirarse de los huevos. Vale, pues están como los tres anillos estos de mierda. Que lo que hace es que son como una... Por lo menos en el anime eran como un motor para el mazo. En el TCG creo que les cambiaron los efectos. Entonces vamos a echarles un vistazo, a ver. A ver. Bueno, todo empezará con el anillo número 1. ¿Recordáis la mierda esta? Que es que es un basurón. La mierda esta de los sarcófagos del faraón. Que tenías que usar el primer sarcófago que era una trampa y lo voy a ir poniendo. Pues esto funciona un poco igual, pero menos mierda. Pero sí, la temática es la misma. Vale. Bueno, el caso. La primera vez que esta carta en el campo fuera a ser destruida, pues no. Ok. Se agradece. Por eso de que no hagas todo tu compón, te tiran tifón y mueras. Porque algunos mazos se lo gozan muy fuerte así. En fin. Y tiene estos efectos. Eso puedes usar uno. Descartas un nivel 10 y robas una. Bueno, todos los timelords son de nivel 10. Vale. A no ser que haya por ahí alguno raro fumadonchi. Pero a priori todos son de nivel 10. Robas un carboar. Vale. A ver, y si esta carta está en la zona de magias y trampas, seleccionas un timelord en tu cementerio. Devuélvelo al deck. Y si lo haces, colocas un Infinity Machine, que supongo que será la segunda versión. Pero, ¿no se supone que esta mierda dejaba invocar los timelords así un poco porque sí? Bueno, ok. Bueno, también hay que decir que en el anime los timelords no se podían jugar porque jaja XD. Pero en el TCG sí. Entonces, bueno, no se juegan porque jaja XD. Se juegan porque no tienen monstruos y tal. En fin. Vale, pues la segunda versión de esta mierda, ¿qué hace? Bueno, que se activa enviando la que acabamos de ver al cementerio. El mismo efecto de que una vez por turno no se puede petar. Y tiene los siguientes efectos. Durante la main phase invoca un timelord desde tu mano especial. ¿Ves? Eso ya sí. Eso ya sí que caga a meclor. Timelord, perdón. Es que he jugado a meclor hoy, entonces es un poco bueno. ¿Y qué más dice esta shit? Ah, el mismo efecto, ¿no? En plan, selecciona un timelord en tu cementerio, vuelvelo al deck y si lo haces coloca la tercera versión. Que yo os digo una cosa. Los timelord no van a pisar el cementerio o la idea es que no pisen el cementerio. Porque la mayoría de ellos se pueden invocar, no se pueden petar. Así que a mí dirás, ¿qué cojones que va a hacer el rival aquí para enviártelos al cementerio? ¿Qué va a hacer aquí jugar Skill Drain? ¿Te va a jugar aquí Skill Drain y te los peta por batalla? Hombre, pues puede ser. Pero vamos. No creo... Bueno, sí, negarte los efectos supongo. Pero vamos que... No sé. Ok. Recordar que además todas estas cartas las juegas como Garnets. Que también puede ser otra cosa. Puede ser que hayan metido estas cartas como cartas sueltas en caja. Por si tú eres aquí un loquillo y las quieres jugar. Pero lo más lógico sería pensar que las van a meter todas en una habilidad, ¿no? Y ya está. Lo típico de... Devuelve un timelord de tu manual deck. Coloca un anti-machine desde tu deck. Y coloca al fondo de tu mazo Infinity Machine y versión machine-machine. Y tú... Bueno, vale. Puede ser que sea algo así, ¿no? O algo así. A ver. Y luego está Super Blythe Machine. Sin tres aros las olimpiadas. Bueno, que se activa enviando la dos al cementerio. No puede ser destruida por efectos. Eso está fino. A ver. Los timelords... A ver. Ningún jugador puede seleccionar timelords que controles con efectos de cartas. Es ese seleccionar juguetón. ¿Sabes? Ese que funciona también con tus propias cartas. No sé si a los timelords les afectará de alguna forma o tendrán algún mazo que servirá. Pero ese no seleccionar juguetón es un poco raro a veces. Pero bueno. O revolver timelords desde tu mano. Bueno, claro. Esa es una posibilidad, ¿no? Que tengas artilugio de evacuación compulsiva. O prisión dimensional. O alguna movida que devuelva al deck. Yo que sé. La trampa esta de las alas del fénix. Que ni siquiera sé si está en Duelings. Pero bueno. Una vez por turno, si no controlas monstruos, puedes cagar un timelord desde tu mano, deck o cementerio. ¿Ah? Y ya. Ese es el resumen. Bueno. Lo típico. Típica carta que seguramente te pongan de habilidad. Bueno, los timelords tenían un motor que era este nivel 1. Que es la time maiden. Que yo solo me acuerdo de que funcionaba como motor, ¿vale? No me acuerdo exactamente cómo. Pero ahora lo vemos. A ver. Si no tienes monstruos, cagas especial esta mierda. Y se puede utilizar como dos tributos. Bueno. Habrá aquí algún loquillo que intentará jugar timelord sacrificando. Pero bueno. Sí. Y yo supondré que si se invoca especial, buscas uno. Puedes tributar esta carta. Añade un timelord. Con cero de ataque desde tu deck. Spoiler. Todo menos este tiene cero de ataque. A tu mano. O sea, vale. O sea, que lo puedes cagar especial y buscar, ¿no? Si se gana eso. Puedes remover esta carta en tu cementerio y cagar un timelord de cero de ataque desde tu deck. Y tal. Pero restricción. Ah, ok. O sea, que... Lo que puedes hacer es invocar esta pava especial. Te buscas cualquier timelord, ¿no? Lo invocas. Porque no tienen monstruos. Y luego puedes removerla para invocar otro timelord más. Está fino, ¿eh? Qué coño. Bastante fino. Todo se ha dicho. Vale. Y claro. Tú piensas en un arquetipo entero lleno de cagónchis de cero. Que me recuerda un poco a... Me recuerda un poco a... Ay, es que ahora no me viene el mazo. Pero bueno. Era un mazo... Es renunciado. Me recuerda un poco al mazo de renunciado. En el caso de que, bueno. Tenía la habilidad esa de la... Joker Box cabrona. Pero vamos. Que si le quitaras esa habilidad al mazo de renunciado era como... Paso turno. Y renunciado en plan... Dios mío, ¿qué hago? Esto no entraba en parte del plan. ¿Briqueé? Pues algo así, ¿sabes? Pues los Tylor son un poco así. Así que para evitar de que pase un poco eso... Tienen a este señor. Que ya os digo que es una fumada de porro. Y que no pega nada con el arquetipo. Pero bueno. Este. El Sephiroth. Que... Es... La carta más... Random de todo el arquetipo. Que dice... Debo ser invocado desde la mano si tienes 10 o más monstruos en tu cementerio. ¿Ok? Una vez por turno puedes invocar un nivel 8 o mayor feiri desde tu cementerio. Todos los Tylor son feiri. A pesar de que... De nuevo son aquí... El puto Artorius. Con espejo. Pero bueno. Los efectos son negados y su ataque se vuelve 4000. Ese es el gran resumen. Que tú dices... Yoa, esto parece soporte de feiri genérico. Pero... Sí. Bueno. Si los Tylor ganan, Neo Dominos City será aplastada. Y entonces no tendremos aquí turbo duelillos. Y Carly muere. Otra vez. Lo cual debería haber pasado en la primera season ya. Para siempre. Quiero decir, muerte para siempre. Pero bueno. Y eso hay que evitarlo. Así que necesitamos un salvador. Ven a nosotros. Gran salvador. Shooting Questar Dragon. Necesito explicar quién es... Qué hace el Shooting Questar Dragon. Es una de las cartas más famosas de Yu-Gi-Oh! en general. Yo sé que mucha ganga no sabe qué hacen las cartas modernas. O incluso no saben lo que hace Tyblor en general. Porque cuando salió la época XYZ mucha peña dejó el juego. Y cuando salió la época péndulo más peña aún dejó el juego. Entonces, sorprendentemente en la época Link porque me han contado, ¿no? Pero bueno. Eso ya va aparte. Pero el Shooting Star y Questar Dragon siempre han sido cartas de las más famosas. Fueron de las primeras épocas. Bueno, hoy en día, ¿sabes? Haces un sincro genérico de nivel 8. Ya tienes un Super Mega Omni negate. ¿Vale? En plan, mamala bien gorda. O tienes 4 monstruos de efecto o cualquiera. Y los haces BBBB y se convierten en un arco cabrón que tenía efectos. ¿Vale? Pero en las épocas en las que los Omni negates no eran aquí el PAM de cada día. Ni los negates. En general, a secas. Y la gente jugaba a tributo torrencial. Porque iban fumados. ¿Vale? El Shooting Questar Dragon salió como una de las primeras cartas. De que si las sacabas en un solo turno. Era bastante pepinón. Y bueno. Es un 4000. 1000 que tiene un Omni negate. Y se hace con un sincro. Y dos o más monstruos tuner sincro. No tuner, perdón. Un tuner sincro. Bueno, que tienes que sincronizar con todos sincros. Ese es el gran resumen. ¿Vale? Shooting Star Dragon sí que ha llegado a poder llegar a jugarse. Pero con la habilidad super rotura de Yusei. Que no te jode. Es que esa habilidad. Es como si dijera. Si tienes a Junk Synchron. Tienes a Shooting Star Dragon. O sea. Es que ese es el gran resumen. De toda la habilidad. ¿Vale? Y claro. Así hasta tu puta mamá vieja. Pero bueno. Si ignoramos habilidades y tal. Shooting Star Dragon era un hecho inevitable que iba a salir en el juego. Lo que me parece una puto pedo de Monkey en tu ass. Es que te lo saquen en caja. Porque eso me parece bastante cabrón. Las cosas como son. Porque Shooting Star Dragon lo dieron gratis. Pero bueno. Venga. Vale. De pagar y le. Ok. Venga. Ok. Repito. Y bueno. Pero lo que sí que estaba claro es que iba a salir en el juego sí o sí. Es algo que la peña llevaba sabiendo y tal. Y desde que la peña lo lleva sabiendo. Se lleva dudando si realmente es útil o no. O sea. En un juego con tres huecos. Que ahora hay cuatro. Pero no exactamente. Tres y medio. Venga. Vale. En un juego en el que juegas con tres huecos. ¿Es realmente posible sacar a Shooting Quest Star Dragon? O bueno. Posible. Puede ser. Pero en el caso de que sea posible. Te sale rentable. Y es algo que mucha peña pues lleva dándole vueltas y demás. Vale. Entonces. Yo tampoco me voy a poner a debatir eso. Porque al fin y al cabo esto son unas filtraciones. Y ya llevamos veintipico minutos. Y todavía nos queda leer todas las habilidades de Zone y todo eso. Entonces. Vayan a la sección de comentarios y digan. Pues mira Joa. A lo mejor con Shooting Quest Star Dragon. Pues no será rentable sacar. Pero yo una paja me hago con él. Y ya está. Por ejemplo. Lo que sea que queráis comentar que sea destacable. Dicho eso. Hay tres cartas random más que se han filtrado en la caja. Vale. Y vamos a comentarlas. Una es la del Burden of the Mighty. Y esta. Que esta carga. Bueno. En Duel Links siempre existe el meme de no sé cuántos años tarde. Bueno. Esta tiene. Vale. Si Duel Links tiene seis años. Pues esta carta llega seis años tarde. Ese es el gran resumen. Esta carta se podría jugar. En la época en la que se jugaba Dino Big Down. Y te la sacan ahora. En fin. En plan. Sí bro. Venga. Te voy a jugar este Carbohar aquí. Para hacer Super Mega Counter. A yo que sé. Blue Eyes. Por ejemplo. En fin. Unas cosas que yo me quedo flipando con la mierda que te sacan. Luego tienes la del Double Bulldog este. Que si controlas un bestia que hagas un Tree Bulldog desde tu Deco Cementerio. No sé qué es un Tree Bulldog y tal. No sé si será alguna carta. Porque además tiene pinta de ser eso. Típica carta de recompensa de Ranked o alguna movida de esa. Y luego está esta mierda que tiene mucho texto y no he leído y no ha comentado nadie. Que es una movida del arquetipo. Bueno creo que en castellano se llama Dorrimifasol. O sea. No preguntéis. Hay un arquetipo que se llama como la escala musical. Que no sé cómo funca pero sé que existe. Entonces. Ok. Y esta mierda específicamente que es. A ver dice. Dos monstruos de Péndulo. Pero Péndulos y Links nunca se han llevado muy bien. Por eso de que Péndulo requiere la Extradec Zone. Y tal. Péndulo también. Perdón. Link también. Aunque puedes invocar. Claro. Esto yo lo pienso. Puedes invocar. No. No. Solo puedes invocar una vez desde tu Extradec con las nuevas movidas de Péndulo. Pero. Lo puedes invocar en una zona a la que apunte un Link. Yo diría que sí. Lo lógico sería pensar que sí. Pero bueno. Péndulo y Link. En general. No solo por esas mecánicas. Nunca han funcionado muy bien. Realmente. Pero bueno. A ver. ¿Qué hace esta chef? Un 1900. Que se hace con dos Péndulos. Durante tu Main Phase puedes agregar un monstruo Péndulo desde tu Extradec. ¿Eh? ¿Puedes añadir? Ah. Perdón. Vale. Puedes añadir un Péndulo de tu Extradec a tu mano. Y un monstruo Péndulo desde tu Extradec a tu mano. ¿Cómo? You can add un Péndulo. Perdón. Yo dije. Ah. Joder. Qué puta movida. Vale. O sea. Lo he leído al revés. Vale. Que tú puedes recuperar un Péndulo desde tu Extradec a tu mano. Y puedes poner uno de tu mano en el Extradec. Eso es lo que dice. Hacer un Swaple. Aquí. Un poco jodido de entender. Pero vale. Y uno tiene que ser par y otro impar. Vale. Cuando invocas por Péndulo a los dos Remifasol estos. O tal. Porque parece ser que es un Arquetipo Péndulo. Bueno. Saberlo. Puedes seleccionar uno de ellos. Eh. Mucho texto. A ver. Que si invocas por Péndulo a un bicho de este Arquetipo. Puedes seleccionar uno de los monstruos que has invocado por Péndulo. Y añadir uno de los bichos de tu Arquetipo. Péndulo. Monstruos desde tu Deca a tu mano. Cuyo nivel sea el mismo que el de la escala. Que el de Askel que has seleccionado. Mucho tostongo. Bueno. Si sale este Arquetipo ya veremos. En fin. Vamos a echarle un vistazo a. Las habilidades de Zetangana. Zone. Ozone. Ozono. Vale. De. Uno de los motivos. Por lo que el mazo de Tyler pueda llegar a ser. Es que Tyler es la hostia. Porque puede ser. Desde. Basura absolutamente injugable a. Jugable a meta. No hay punto medio. O sea. Depende completamente de las habilidades. Entonces. Vamos a ver en cual de esos puntos. Puede llegar a abarcar. A ver. Entenix transform into infinito. Obje. Con esas vibes aquí. Como en Yu-Gi-Oh-G-X. Zero. Infinity. Y en tercero infinity. ¿Sabes que hay? Exacto. Mi polla. Mi polla. Uno. Dos. Y tres. Concretamente. En fin. ¿Qué hace esta mierda? Al principio del duelo. Añade el pavo. Que vas a tener que jugar en el evento. Para conseguir las gemillas. Que como está en caja. Fakeru. Y a ver. Y pueden tener la vergüenza. Pueden tener la vergüenza. De ponerle alguna habilidad extra. Antes tenían. Y ahora se les ha quitado la vergüenza. Y han vuelto a no poner nada. A ver si esta vez sí. A ver. Y aparte. Puedes utilizar esta mierda. Una vez por turno. Y dos veces por duelo. Envía dos cartas. De tu mano al cementerio. Y envía la misma cantidad de. Tailors. Vamos a resumirlo así. ¿Vale? Random desde tu deca al cementerio. ¡Guau! O sea que la habilidad es un. ¡Menos dos! ¡Qué bien! Una vez por turno. Dos veces por duelo. Te puedes comer un menos dos. ¡Guau! ¡Qué fresco! ¿No? Joder. ¡Qué guapo! Espectacular. Nacido del Infinity. A ver. Envía un Tailor. Al cementerio. Desde tu mano. Y añade un Tailor. Con el mismo atributo. Pero con. ¿Qué? ¿Con el mismo atributo? Y que no sea el mismo que el que has tirado. ¿Ok? Pero vamos. Que a la hora de la verdad. Yo los únicos Time Lord que veo. Bueno claro. O sea. Esta cosa se llama Time Lord. Ay no. Se llama Time Maiden. ¡Cágate Lorito! ¡Hostias! No. Pues entonces es caca. Siguiente. A ver. Vacío. Infinito. Infinito luz. La luz es malvada. A veces sí. A veces no. Depende de la serie. A ver. Madre mía. Mucho texto. Cada uno de los siguientes efectos se puede usar una vez por vuelo. Esta tiene pinta de ser la tocha. Porque últimamente todas las habilidades funcionan con dos efectos cabronos. A ver. Envía una carta de tu mano al cementerio y coloca un Enti Machine desde fuera de tu deck. ¿Ves? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Lo que decía yo de... Estas cartas son una mierda. Pero seguro que en habilidad te las meten. Ahí las tienes. Es que lo sabía. A ver. Siguiente. Se puede utilizar en el siguiente turno antes de que tu... ¿Qué? ¿Qué? De que tu Enti Machine, Infinity Machine... Bueno. Aros. Vamos a llamar los aros. Aros. Uno, dos y tres. Vale. Es removido... ¿Qué? Buah. Fumada. El resto de habilidad ni la he oleado. Pero es que esto es una fumida. Ahí dice. Se puede utilizar el turno siguiente de que las tres mierdas sean remuevas del campo por tu oponente. Por tu... Las cartas que no son indestructibles, que una vez por turno se pueden destruir y que la versión tercera ni se puede destruir a secas. Si son removidas. Bueno, sí, amigo. Aquí todo el mundo va a jugar ciclón del colmo para que la peña te pueda jugar esta habilidad, ¿sabes? No. En fin. Enséñale este cartón a tu rival. Y envía diez diferentes... Madre mía. En fin. Dejo de leer. Es una movida. Es malísimo. Siguiente. Como mucho se podría utilizar este primer efecto. Y ya. Pero ya. Solo ese efecto, ¿sabes? Más. Silent Tailor. Se puede utilizar si controlas un Tailor. No puedes activar el monstruo de efecto hasta el final de la siguiente Standby Face. Hombre, si pudieras activar es... No, es una mierda. Espera, ¿te dice Yu? Solo Yu. Madre mía, ¿para qué cojones cargues a hacer esta mierda? O sea, si los Tailor tuvieran ataque... No, esto es una basura. ¿Qué cojones? Es la primera habilidad negativa. Estaba pensando... Si se pudiera usar durante... Durante la mainframe 2. Que no existe. Pero vamos a suponer que se pudiera existir. Pues claro, niegas el efecto del Tailor. No, claro. Pues entonces el siguiente turno el rival te lo veta. No, ¿qué fuma es esta? ¿Qué mierda es esta, loco? Aquí dice, ¿no? A ver. Harsh Truth. Bueno, tú cada vez que dices una habilidad que dice... Se puede utilizar en tu Draw Face y tus puntos se han quedado a 1500 o menos. Deja de leer, ¿vale? Porque es una condición que no se va a reunir. Si se van a reunir, has perdido ya. Pero bueno, nada. La típica habilidad mierdosa de 1500 que no se va a jugar jamás, ¿no? Pues ya está. Que en vez de robar normal, robas una carta de tu arquetipo al azar. Pues muy bien. Que disfrute la ponzoña. Más. Infinite Power of the Timeloss. Juega un Tailor desde tu mano en el campo en posición de ataque. Esta habilidad solo se puede utilizar si tienes los putos aros triples que de por sí ya te dejan hacer ese efecto. Ok, vale. Time Booster. Selecciona un Tailor que controle si incrementa su ataque en 200 por su nivel. ¿Ves? Eso está fino. ¿Qué más? Selecciona. A ver. Durante este turno tu oponente no se come daño de batalla de los monstruos. A ver, lo que hace falta para que Tailor sea buenardo es hacer que Tailor vaya más allá de un mazo de pura respuesta. Y eso depende de la habilidad. Una habilidad, yo me sé, algo que sea en plan... Durante tu turno seleccionas un Tailor, niega el efecto y dale ataque. Yo que sé, algo así. Pero esta mierda de... Tu rival no se come daño. Chicos, pues para eso ataco y ya está. Que tienen efectos de devolver cartas. En fin. No hay esperanza en el futuro. Solo furros. No, furros. A ver. Una vez por turno, uno de los siguientes efectos puede ser activado. Madre de Dios. Estoy leyendo bien el primer efecto. A ver. Si tú de... ¿Eh? Joder. Ok. Bueno, pues una de las habilidades es que barajas el mazo de tu oponente. ¿Por qué sí? O sea... ¿Para qué querrías hacer eso en cualquier situación jamás? Muy mal, amigo. Porque además... No sé. Supongo que como no quieres usarlo para... Yo sé. Robarle cartas. Ay, guau. Qué buen mazo, ¿eh? Ojo. Bueno, venga. Para ti. Toma tu mazo ahí. Tú ahí. Todo tu cartón es mío. No sé. ¿Para qué cojones querrías barajar el mazo rival? Oye. A ver. ¿Cuál es el otro efecto? Que es el que de verdad debería jugarse. Revela el Lathion. Que es el que devuelve todo el cementerio al deck. Y se come el rival 100. Enseña al cartón y le dice... ¡Mira qué cartón tan guapo! Y el rival... Está guapo, ¿eh? Y luego selecciona tres randos cards de tu ponenta. ¿Para qué quiero hacer el efecto del Time Lord si ya lo va a hacer cuando ataque? En fin. Madre mía. Ay, Dios. Oye, ¿estos son movidas de Jusei y de Jack? ¿Esto es nuevo? O sea, ¿y ya no hay más habilidades Time Lord? Y ya no hay más habilidades Time Lord. Cágate, lorito. O sea, que Time Lord va a ser basura en jugable, ¿no? Hemos llegado a ese punto. Porque no les ha dado la gana de meter una habilidad. La que sea. En fin. Vale. Bueno, pues parece que hay dos habilidades para Jusei Dofudeiro y Hakkas. No sé. Hakkas Warrior. No sé cómo llamarlo. A ver. Un vínculo que ilumina el futuro. Cada uno de los siguientes efectos se puede utilizar una vez por duelo. No sé qué significa. Dice. Puedes cambiar la Battle Position de monstruos boca abajo. No sé qué quiere decir eso. En plan, que cambian monstruos boca abajo a boca arriba. Pero tuyos, del rival, ataque, a defensa boca arriba. A ver, envía un Synchron de nivel 1 o 2 Viento Guerrero con menos de milky de ataque de tu mano al cementerio. Y después agrega un Synchron desde tu deck a tu mano. Y coloca un Synchron Chase desde fuera de tu deck. Colócalo boca abajo. Envía todos los monstruos que controles al cementerio. Y si el total de ataque de monstruos que has enviado al cementerio es 2.500 o menos. Coloca dos random Sygner Dragons. Que supongo que sean alguno de los cinco. Con diferentes nombres. ¿Qué? 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 Mucho fumada de porro. ¿Pero cuántos efectos tiene esta habilidad? Vamos a suponer que son tres efectos. Pues entonces yo no lo entiendo. Vale, vamos a ver. Uno de los efectos. Era que envías un Synchron de nivel 3, guerrero, tal, tal, tal. Para poner el Synchron Chase este. Vale. El Synchron Chase este además me suena que solo estaba en Pagabox, creo. No, no estoy seguro. A ver. ¿Stardust Nexus? Sí, estaba en solo Pagabox. Vale. Luego, otro de los efectos. Es que envías todos los monstruos que controles al cementerio. Y si su ataque es 2.500 o menos. Es que no sé qué significa eso. Coloca dos random Sygner Dragons. O sea, dos Sygner Dragons al azar. Con diferentes nombres de los cuatro que hay desde fuera de tu deck. Pero que los colocas en plan boca abajo. ¿O cómo va esto? No lo sé. Creo que está mal traducida. Ahí todavía queda un rato. Yo creo que la forma correcta de decirlo. Vamos. Si la habilidad no quiere ser un mierdongo. Sería que envías todo al cementerio. ¿No? Y si suma 2.500 o más. Que hagas dos de los Sygner Dragons al azar. Ese es el resumen. O yo diría que es así. Supongo. Porque para qué los quieres invocar en defensa boca abajo. Es que dice Zed. Zed es boca abajo. Pero bueno. Bueno. Y la última habilidad se puede utilizar a partir del turno 3 en adelante. Devuelve un Stardust Dragon. De tu campo o cementerio a tu Stradust Deck. Y después cambia el nivel de todos los monstruos síncros que controles. A dos. Y invoca un Life String Dragon. Es que dice lo mismo. Zed. Desde fuera de tu deck. Zed. Puede ser desde ponerlo en tu Stradest Deck. A cagarlo. Y ya está. Pero tiene pinta. De que efectivamente. Esta es la habilidad. Que te levantas. Miras ahí. Uy. Se me ha olvidado apagar la luz. No pasa nada maestro. Viene aquí la habilidad. Ya apagué yo la luz. Y le he hecho la compra. Y el desayuno. Y he limpiado las ventanas. Y he pasado el aspirador. Y he dado de comer al perro. Y he jugado con el perro. Para que esté cansado. Y además. Mientras estaba usted tranquilo durmiendo. Le he chupado la polla. Para que se levante con los huevos bien vacíos. Y pueda dedicarse a no sé el qué. Porque lo he hecho todo yo. ¿Vale? Pues eso. ¿Vale? Supongo. Ese tipo de habilidades. O sea. Que tiene tres habilidades. Esta mierda. Una de devolver una carta mierda para poner el Synchro Chase. Otra para cambiar tus dragones por dragones signers. O bueno. Cambiar tu campo por dragones signers. Y otra para que si controlas a Stardust. Cagues al Shuzzing Star. Así. Resumiendo. Resumiendo muy por encima. Eso. Pues qué bien. Qué bonito. Ver como uno de los arquetipos. Más divertidos en su momento. Porque el Shuzzing Quasar Dragon. Era el equivalente. O por lo menos bajo mi punto de opinión. Era ya. La última barrera. Entre combo Yu-Gi-Oh! Guay. Y ya. Combo un infinito asqueroso. Del que no hay Dios que lo aguante. ¿Vale? En algún momento. Yu-Gi-Oh! Siempre fue un juego de combo. Las cosas como son. Ese era divertido. Sin el propio manga. De Yu-Gi-Oh! Te dicen. Triple combo. Doble combo. Al principio. O sea. Que estaba pensado para eso. ¿Vale? Pero. Ya sabemos que hubo un momento. En el que se volvió inaguantable. Prácticamente. Tanto combo. Turnos de 40 minutos. Gente que. Te ponía campos impasables. Pues. Bajo mi modesta opinión. El shooting star. Era el último. En esa. Ya. Puerta de. El combo está guay. Me gusta jugarlo. A. Inaguantable. ¿Vale? Pues está guapo ver como. Convierten. Todos tus cosas. Que te gustan. En mierda ponzoñosa. Ese es el gran resumen. Habilidad de. Hazlo todo. Y ya está. En fin. Y un tronchón con restricción. Que me niego a leer. ¿Qué hace esta mierda? Roaring. Roaring soul. Se puede utilizar una vez por duelo. Enviando un. Demonio. Desde tu mano. Al cementerio. Coloca un resonator. No. Envía un resonator. O un monstruo demonio. De nivel 4. Y tal. Desde tu deck. A tu mano. Luego. Añade. Un monstruo demonio. Fuego. A tu mano. Bueno. Pues otra habilidad. Que te hace toda la puta cama. Otra vez más. Porque. Tú coges. Y envías. Cualquier demonio. El que sea. Coges. Cualquiera de. Los. Claro. Ah no. Espérate. Es que dice nivel 4. O sea. No dice 4 menos. Dice nivel 4. Técnicamente. Bueno. Da igual. Eso es para. Consistencia. ¿No? ¿Qué más hace? Si controlas un red demonio de H100. Devuelve un monstruo demonio. ¿Eh? Devuelve un monstruo demonio. En tu lado del campo. Es que. Mucho. Es que. Es que. Está mal reactado esto. A ver. ¿Devuelve un monstruo? Ah vale. Ok. Que si controlas a un dragón rojo archidemonio. De tu demonio dragon. Devuelves un demonio. Y una carta de tu mano al deck. Y ya. Y te caga esta carta. Que ya puede ser Cristo. Porque te has comido un menos 2. Por esta mierda. A ver. Vale. Leyendo lo puedes mover por encima. Así que parece mucho Cristo. Si controlas. Un dragón. Que lo vas a tener. Un dragón. Sincro. No. Un sincro nivel 8. Mayor que lo vas a controlar. Porque. La habilidad te lo pide. Te remueve todos los monstruos en el campo. Excepto aquel. Que tenga el mayor nivel. Y aparte. El que haya sobrevivido. No es afectado por efectos de cartas. Hasta el final del turno. Lluvia de muerte. Lluvia de muerte. A ver. Si un monstruo. Dragón. Sincro. Oscuridad y tal. Es invocado por sincronía. En tu lado del campo. Mientras esta carta está en tu cementerio. Te devuelves a tu mano. Recuperación de lluvia de muerte. Recuperación de lluvia de muerte. Ok. Y luego tiene una cosa random. Que dice. Durante este turno. Los risonitos. No pueden ser destruidos en batalla. O por efectos. En fin. Lluvia de muerte. Otra vez. Al menos es más emocionante. La lluvia de muerte. Que una habilidad. Que te hace toda la cama. Y esto es una movida de péndulos. Y me da mucha pesa ya leer. Porque vamos con 22 minutos. Pues eso es todo. Qué guapo. Qué guapo. Típico de 5DS. Mira. A mí el mundo de 5DS. Me parece un descojone. Porque es. Yo. En mi modesta opinión. Creo que es el mundo. Que peor han tratado. En la historia de Yu-Gi-Oh! Duelis. En su vida. Fue el mundo. Que puso de moda. La de. La carta es del mazo. Del protagonista. No bro. No. Encaja. Y a lo largo de la historia. Todos los mazos. Meta. Que han salido. De. De los personajes protagonistas. De 5DS. Siempre han sido. Por alguna habilidad. Super rota. Injusta. TG. El mazo de Black Rose. El mazo de Shooting Star. Que ese no era meta. Pero se jugaba. El de Resonator. Bueno. La habilidad. Te da consistencia. Pero no. Realmente. Venga. Va. Esa te la puedo dejar pasar. Y como siempre. Para continuar la costumbre. Parece que van a seguir. Una vez más. Con habilidades. Super rotuelas. Que te lo hacen todo. Lo cual. A mi me parece. Un mierdón. Eso es todo. Ah. Una cosa. Se me había comentado. El 17 de marzo. Hubo leaks. Pero eran muy mínimos. Vale. Y los leaks. Prácticamente. Confirman que los Rush Duelves. Van a vender al juego. Vale. Y que van a sacar. La rareza legendaria. De los Rush Duelves. En Lugio también. Ya está. Es eso. Para los que no sepáis. Una carta legendaria. Es como si estuviera uno. En la valis. Automáticamente. En la valis. Bueno. No es exactamente así. Es que con la nueva. Bueno. Buscar lo que significa. La rareza legendaria. En Rush Duel. Vale. Porque hace poco. Le he cambiado las reglas. Poco más. Ale. Espero que os haya gustado el vídeo. Coméntenme. Las leaks están guapardos. Porque la peña. Lo que ve. Y dice. Uh. Eso es nuevo. Y comenta. Y yo quiero ver comentarios. Así que eso. Fuentes en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya nos vemos en el próximo. Venga. Hasta luego. Tienes. 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 ¡Gracias!